La luna salió, el señor sol se escondió, la luna iluminó y desde ahora te cuido yo. Duérmete mi niño, tus sueños hoy vigilaré, duérmete bebé, mil canciones te cantaré. Cierra tus ojitos, duérmete ya, sueña también, duérmete tranquilito que hoy y siempre te amaré. Niño travieso, duerme sin miedos, tus sueños los cuida Dios. Niño travieso, duerme sin miedos, recuerda cuánto te amo yo. La luna salió, el señor sol se escondió, la luna iluminó y desde ahora te cuido yo. No, no llores más que al señor sol despertarás, no, no llores más que ya mamá te arrullará. Cierra tus ojitos, duérmete ya, sueña también, duérmete tranquilito que Dios por siempre bendecirá a tu familia y a nuestro hogar. Niño travieso, duerme sin miedos, tus sueños los cuida Dios. Niño travieso, duerme sin miedos, recuerda cuánto te amo yo.